Isla Meet Sésamo es un innovador programa educativo implementado por el Museo Memoria y Tolerancia, que está dirigido a niños. ¡Bienvenidos a la Isla Meet Sésamo! ¡Qué muy bien! ¡Visitantes de todos colores y sabores! ¡Eso hace que nuestra aventura sea mucho más divertida! ¿Están listos? ¡Todos a bordo! La Isla Meet Sésamo es el resultado de la colaboración de este recinto cultural y Plaza Sésamo y tiene el propósito de reforzar los valores. Memoria y Tolerancia en general ofrece actividades que tienen que ver precisamente con exaltar la importancia de los valores, la riqueza de la diversidad. En la parte de arriba de nuestro museo, donde se encuentran más de 52 salas, se abordan a través de hechos históricos. Nosotros abordamos la tolerancia a partir de una perspectiva lúdica, en la cual las experiencias de nuestros visitantes, niñas y niños, sus familias, sus grupos de escuela, tienen una convivencia dentro de la cual las actividades que realizan nos van reforzando estos aprendizajes sobre valores, sobre la importancia del respeto, de la tolerancia. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.